¡Suscríbete! 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 como Pico Express y Lime La tercera spot que es la razón por la que debería visitar es el spa Aparte, ellos son los primeros para el hidrotherapy spa en los filipines La siguiente es el bed and breakfast No hemos visto esto todavía pero creo que es worth trying porque es un lugar quieto y muy relajante La última razón por la que debería visitar es, por supuesto, los Instagrammable spots para tomar fotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.